De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast, Voces del Senado. El listado de las vías terciarias, aquellas por donde los campesinos sacan los productos que cosechan, fue objeto de debate en la Comisión Cuarta del Senado. Hay preocupación por la baja ejecución para la construcción o mejoramientos de esos corredores. Senador Carlos Meisel, del Partido Centro Democrático, y citante del debate. De los 2.237 kilómetros que se tienen en meta, hay avance en 603 kilómetros. Es decir, en el 30% de lo que se tenía presupuestado. Senadora por el Partido Conservador, Miriam Paredes. En muchas oportunidades se tengan que dejar de hacer mantenimiento o mejoramiento de estas vías porque no se tiene realmente sistematizado todo el plan vial terriente para el país. Senadores apuntan a la relevancia de las vías rurales como parte del desarrollo económico de todos los departamentos del país. Senador Israel Zuniga, del Partido FARC. Estamos precisamente llegando del departamento del Chocó, el cual no cuenta con una red vial que le permita incorporarse a la vida económica del país. La intervención de estas vías supone la atención a una de las deudas históricas con la población rural. Senador John Milton Rodríguez, del Partido Colombia Justa Libres. Es una situación de política pública de la estaduría, yo a nivel nacional, donde por años hemos dejado abandonado el campo colombiano. Se conoció durante el debate que una de las piedras en el camino para la ejecución de obras es por el congelamiento de recursos y los elevados costos que no permiten ampliar el número de kilómetros a intervenir. Ante esto hay propuestas. Senador Nicolás Pérez Vázquez, del Partido Centro Democrático. Los mismos usuarios futuros de esos kilómetros o de esos metros de placa huella, los que están poniendo la mano de obra y los que se van a beneficiar y nos ayudan a bajar, no solamente los costos, sino el tiempo de ejecución y logramos hacer más kilómetros. En el debate llamaron la atención del Gobierno Nacional para que priorice las obras de recuperación de las vías en zonas rurales del país como estrategia fundamental para la reactivación económica y la generación de empleos. De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado.